¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos al capítulo número 3 de The Final Station DLC No me acuerdo cómo se llama el DLC, nunca me puedo perder el nombre porque está en inglés Pero bueno, es el capítulo número 3 chicos, en el capítulo anterior fuimos a la fábrica Encontramos a nuestro jefe, le hicimos unas preguntas de por qué había cerrado el búnker y todo el pedo Dijo que al final su fábrica fue tomada por otra gente más poderosa que él Entonces, pues él ya no tenía nada que ver, según, ¿verdad? Queda en nuestra consideración creerle o no, si está diciendo la verdad el jefe del que está conduciendo el carro Que en este caso soy yo, pero bueno, vamos a continuar con la historia Ah, antes de empezar, ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse si no están y activen la campanita Para que les ayude cada vez que subimos un capítulo nuevo de este juego o de algún otro También les recuerdo que dejen en los comentarios lo que les está pareciendo este juego O si tienen alguna pregunta o sugerencia para mí o para el canal para traer contenido nuevo Dicho esto, vamos por acá Una vez aquí había un mercado Muy bien, ya conseguimos un revólver de hecho Entonces ya nomás es de De encontrar agua, gasolina y comida No wey, estos puñetas no otra vez Ahí está Nomás me dejó una bala, wey, qué asco Ah, bueno, mira No se puede ir por aquí, así que voy a ver qué pedo Tenemos el agua Bueno, no es un vomitón Creo que voy a guardar las balas para los vomitones No puedo subir de arriba No wey, sigue un vomitón Munición de pistola y monedas Ok, lavadoras Ropa de jabón, jabón, papel higiénico Monedas Tenemos la comida Dice, qué opinas Qué opinas de esta orden de adviento Qué tengo que pensar sobre eso Son estafadores comunes y corrientes Sí, pero mi esposa dice que tienen razón en algunas cosas Lo que está hablando Si el gobierno nos engaña y cierra todos los bunkers, qué vamos a hacer Bien, y qué sugieren los cerebritos Están construyendo su propio refugio Ok En el túnel está listo el martes Podemos empezar la operación por la noche John tiene los explosivos y las bolsas Nota No olvides de la pintura Esa es tu principal meta Explosivos Tenemos la gasolina Tenemos dinero Parece un robo Ok Vamos a poder por acá Lo perco huevo Ahí está Dice notificación Por orden de la administración de Armand White La actual exposición se declara cerrada por la presente Puesto que esta exposición O representa la difusión de propaganda contra el gobierno Fiscal del distrito Reynold Grace Ok Ahí, es Thornton Este es Thornton, el gordo Y este es Creo que estos son los Venmo Este no es el viejito que llevamos en la En la casa Que pensamos que era un vampiro Este no lo he visto, creo Y a este creo que sí Dice pruebas A1 y A2 Las cartas de Armand White Probablemente fueron dirigidas A Christian Thornton Que trabajaba en la industria del petróleo Y gas En el momento Y también es Copropietario de alguno de los más grandes casinos del país Las cartas contienen discusiones detalladas Desde las condiciones potenciales para la colación Ok Si está tratando de ocultarte Desde allí Puedo verte Creo que tiene razón Nos lo llevamos Entonces este era Batman Batman White Y este era Thornton Entonces este era el jefe Este era el subjefe Y este no sé quién es todavía Oye, eso no Ah, espérame Vamos a un momento